Es un derecho universal y constitucional. Hasta un p*** cañón, decía la Constitución, puedes tener en tu casa. Su mensaje es claro, franco y contundente, aunque en México el derecho a portar un arma es exclusivo del Ejército y la Policía. Llegan los sicarios, se llevan los animales, se c*** a tu vieja y a tu vieja, a ti te p***. Pues hazte de un arma. Le dicen el padre Pistolas porque no se anda por las ramas cuando se trata de hablar con sus feligreses asediados por la delincuencia. Vayan a la c*** del gobierno, porque ellos sí traen nosotros, no. Hay que defender nuestra vida. Sobre todo porque en Michoacán el crimen organizado anda desatado y según el padre de Chucándiro, no respeta a nadie, aunque los políticos sí pueden cuidarse. ¿Por qué los c*** diputados andan en helicópteros como Silvano ese c*** gastó 1.600 millones en helicóptero? ¡Le punzaba! Por eso hasta la casa donde dormía el exgobernador Silvano Aureoles es un auténtico búnker. Ayer por primera vez conocimos el lujo de la residencia, las ventanas y paredes blindadas y hasta el pasadizo secreto con todo y ruta de escape para el mandatario en turno. En las calles donde la violencia azota con fuerza, las críticas no esperaron. Es lamentable que exgobernantes vivan con tanta seguridad o a ese nivel de seguridad y nosotros pues como ciudadanos indefensos ante la delincuencia. Por eso el padre Pistola sigue preocupado y reitera en cada misa su llamado a defenderse. Ellos sí pueden traer hasta ametralladoras y nosotros ni un puñal. ¿Qué valen más ellos que nosotros? Eso está mal. Para muchos podría ser un padre irreverente, pero la Iglesia Católica lo conoce bien, igual que sus mensajes que no son nuevos y desde entonces los tolera. Jessy Antonio, mi reporte. Muchísimas gracias Agustín.